La solución no está en tener el mejor asesor legal, laboral, para manejar los conflictos. Tampoco está en ser respetado por temor, sino que está en ser respetado por amor y por cariño. Muchas de las empresas que en un inicio comenzamos a asesorar a nosotros y que tenían alto nivel de conflictividad significa un gran nivel de incumplimiento por parte de sus trabajadores que generaba visto bueno o de malas que no son individuales por parte de los trabajadores, tenían un denominador común, que era darle mayor importancia a la producción de las personas. Con el paso del tiempo, nos dimos cuenta de que como asesores, nosotros teníamos que recomendar cambiar esa idea de manera que nos beneficie en reducir el nivel de conflictividad. Hoy, esa es la recomendación que siempre damos, la recomendación es, pero cúpense más de las personas, actúen como publicidad, que eso sale más barato, que exigir más a los trabajadores, que medir simplemente producción y no medir el nivel de satisfacción de los trabajadores. Por lo tanto, quiero verificar que esos tres componentes también favorecen, no solo a la producción, sino también el nivel de conflictividad de los trabajadores. A pesar de todo lo que se habla, a pesar de las desproporuciones que se quejan muchos empresarios en cuanto a las reformas laborales que están exigiendo, existiendo, que a mi modo de ver no hay que temerles, sino que hay que asumirlas con responsabilidades sociales, que asumirlas también con amor a los trabajadores. Gracias. Y de verdad quiero decirles algo que también los consultores están escuchando mucho últimamente, que es, ya no quiero tener empleados. Le temo el tema laboral. Y un poco lo que estamos comentando siempre es, si trabajas con estos temas, no vas a tener ese problema, porque la gente no quiere irse, no quiere un conflicto. Pero si no lo haces, sí, es mejor que no tengas empleado, porque es una buba de tiempo. Pero no hay mejor inversión que trabajar en valores. No hay mejor inversión. Porque se pierde, cuando pierdo un empleado, pierdo su curva de experiencia, pierdo el know-how, tengo un potencial sustituto competidor. O sea, hay una serie de riesgos cuando uno arma el FODA de las empresas. Trabajar en valores es una oportunidad gigantesca que quienes no han sabido aprovechar se sienten totalmente satisfechos con los resultados y se olvida del tema de no tener empleados, no tener cuidado.